Jaime Alas partió hacia Noruega para someterse a una serie de exámenes médicos en busca de fichaje con el FC Rosenborg. Luego de una emotiva despedida de sus familiares, el jugador salvadoreño se embarcó en la búsqueda de su sueño. Ojalá que esté esta gente que me está apoyando, que esté atento a mí, contento porque sé que es un sueño y un logro enorme que he conseguido jugar en Europa tranquilo, motivado, porque sé que voy con una confianza enorme y sé que voy a hacer bien las cosas. Según han revelado fuentes oficiales, el contrato podría ser de dos a tres años. Todo dependerá de los resultados que muestren las pruebas médicas y físicas. El Rosenborg es uno de los equipos más importantes de Noruega. Se ha coronado 22 veces campeón de la Liga de ese país y participará en la Liga Europea la próxima temporada. En ElSalvador.com, Dennis Marquina. En el COMEROcom, Dennis Marquina. Gracias.